A pocos días de terminar el mes de mayo de 2015, Carlos Eduardo Robledo Puch veía como se diluían sus pocas posibilidades de salir de la cárcel de Sierra Chica en Buenos Aires. La justicia argentina volvía una vez más a denegarle la libertad. Lleva en prisión 43 años y seguirá hasta el día que muera, porque su condena es cadena perpetua. En Argentina, tierra de pampas, de mates y de corralitos, Robledo Puch es conocido como el mayor criminal de su historia. El preso que más tiempo ha pasado entre rejas y todo motivado por un historial delictivo cometido en tiempo rico. La sala tercera de casación de Buenos Aires rechazó la puesta en libertad del conocido como el ángel negro o el ángel de la muerte. No tiene a nadie a su favor. El último informe que le realizaron dictaminó que carece de mentalidad reflexiva y que no reúne las condiciones para el reingreso en la sociedad. José Manuel Frías, escritor, investigador. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué es considerado el peor criminal de Argentina? Pues parece que todo gira en torno a tres claves fundamentales. Su corta edad, cuando cometió los delitos, la cantidad de asesinatos y robos que ejecutó y, sobre todo, una de las cosas que más llama la atención, el corto espacio de tiempo en el que llevó a cabo todas sus fechorías. Además, en estos 43 años que Robledo Puch lleva preso, la justicia no ha encontrado todavía un ápice de arrepentimiento en sus palabras. Fíjate, 43 años encarcelado. ¿Cómo se inició Robledo Puch en el mundo del crimen? Porque la vida de este joven era la de un chico tímido, de aspecto aniñado, luego entenderemos además el por qué, esto yo luego mucho para una leyenda, y con unos padres que hicieron unos esfuerzos claramente inútiles por conseguir que se alejara del mundo de la noche en el que empezaba a moverse. Sí, es curioso cómo, sin haber cumplido además la mayoría de edad, ya era asiduo a bares y tabernas, pero fíjate, no acudía allí a hacer vida social, más bien al contrario, la única persona con la que se relacionaba se llamaba Jorge Antonio Ibáñez, a quien conoce desde el colegio. En poco tiempo, Ibáñez se convertiría en su cómplice. El caso es que después de pequeños asaltos que se producían generalmente en la calle y con los que conseguían suficiente dinero como para disfrutar en la barra del bar y atraer a las mujeres, llega el momento de dar un paso más. El primer cadáver que dejará a Robledo Puch. ¿Qué pudo llevar a Robledo Puch, siendo un chico extraordinariamente joven, un adolescente, a matar por primera vez? Estamos hablando de un chico jovencísimo que ya empieza su carrera absolutamente feroz, asesinando a sangre fría. ¿Cómo llegó? Pues parece que llega por una necesidad, porque para estos jóvenes esa adrenalina, esa excitación que sienten al cometer delitos, se va convirtiendo poco a poco en una adicción. Y como todas las adicciones, si no le pones freno, va a más. En este caso, ambos delincuentes acuerdan que sería el propio Robledo Puch quien eliminaría a todo aquel que se interpusiera en su camino o que pudiera convertirse en un problema. Sin embargo, en su corta vida criminal, la mayoría de los asesinatos se producen sin ningún tipo de justificación por su parte, ya que prácticamente ninguna de las víctimas suponían una amenaza para ellos. José Manuel, siempre se pretende encontrar respuestas a este tipo de actuaciones buceando en la niñez, en el entorno familiar. ¿Tuvo en una infancia tormentosa una familia desestructurada o algo parecido? No, no exactamente. Parece que no fue así. Este personaje procede de una familia de clase media con un padre que trabajaba en la General Motors y una madre que es hija de alemanes. Siendo un niño, aprende inglés, aprende alemán, incluso a tocar el piano. Y sí es cierto que en el colegio se mostraba un tanto rebelde y que era constantemente expulsado de cualquier centro al que le trasladaban. Y como bien dice, se empieza a moverse en el mundo de la noche y creo que es ahí donde arranca todo. De hecho, su primer crimen se lleva a cabo en una discoteca de nombre Namur. Allí Ibáñez la tenía jurada con una de las personas de la entrada porque lo habían echado días antes por una pelea que había protagonizado y volvió para cobrársela. En ese lugar, una discoteca o boliche como lo llaman los argentinos. Robledo Puche Ibáñez, su amigo, su compinche, deciden robar esa noche. En la trastienda del bar hay unas escaleras. Al final, se puede ver una puerta. Tras ella, hay dos personas descansando. Dos personas que no vivirán para contar su encuentro con el asesino. Dos balas. Dos vidas que marcan el inicio de todas las muertes que pesan sobre la espalda de Robledo Puche. José Manuel, ¿quiénes son estas víctimas y cómo mueren? Ellos son Félix Pedro Mastronardi, el gerente del local, y Manuel Jesús Godoy, uno de los camareros que había pedido a su jefe dormir allí esa noche. Es Ibáñez quien los encuentra y quien avisa a su cómplice. Están los dos durmiendo y desde la misma puerta Robledo Puche dispara dos veces. Las balas impactan en las cabezas del gerente y del camarero. Oye, llama la atención la frialdad y lo repentino de esa actuación porque realmente no hay nada que lo motive a hacerlo. Es decir, las víctimas no provocan y están dormidos. Efectivamente, y fíjate a qué nivel llega ese sadismo que en el juicio al que se enfrentará más adelante, cuando le preguntan en concreto por estos dos cadáveres, los primeros y el porqué de su actuación, Robledo Puche responde de manera literal, literal, qué quería, que los despertara y todo ello sin mostrar ningún tipo de remordimiento por esa primera actuación criminal que marcaría sus vidas. Pasan unos meses y Robledo Puche con Ibáñez vuelven a las andadas. Vuelven a actuar en el barrio de Olivos, pero esta vez en una vivienda. Un hogar situado en el interior de una tienda que vende repuestos para coches. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue este crimen? El procedimiento fue bastante similar. Los delincuentes se presentan en el lugar de los hechos y Robledo Puche, desde la penumbra, dispara dos veces a la cabeza de José Carlos Bianchi. Pero no es el único presente en esa habitación. También está Dora, su mujer, quien, aún herida de otros dos balazos, es violada salvajemente por Ibáñez hasta que deja de gritar y piensan que es porque ha muerto. Por suerte sobrevivió, al igual que su bebé de diez meses, que presenció todo desde su cuna sin parar de llorar. Hay algo que impresiona mucho, el saber que justo antes de abandonar el hogar, Robledo Puche dispara una última vez. Esa bala quedó incrustada en uno de los barrotes de la cuna. Ese mismo mes llevan a cabo un nuevo asalto, esta vez en un supermercado. Como es habitual, acuden a robar, a sacar dinero del establecimiento, pero si alguien se cruza en su camino, no se lo pensarán un segundo. Y eso es lo que ocurrió cuando Juan Scatone, el guardia de seguridad del supermercado, apareció en escena. A sus 61 años, moría de un balazo en la cabeza. Para Robledo Puche, era una muerte más. No le daba la más mínima importancia, ni le hacía sentir el más mínimo remordimiento. Después de matar a aquel pobre, abrieron una botella de whisky y brindaron por el botín conseguido. Por cierto, Frías, hasta el momento hemos visto que Robledo Puche ha robado y matado a cuatro hombres, cuatro varones, pero esa tendencia cambia y aparecen sus primeras víctimas femeninas. Recuerdo que estamos hablando de un chico extraordinariamente joven, con menos de 20 años. ¿Y quiénes son estas chicas? Pues son dos jóvenes de 16 y 23 años. Una era prostituta y la otra aspirante a modelo. La primera se llamaba Virginia Rodríguez y acabó en el coche de sus secuestradores después de que nuestro protagonista de esta noche, el argentino Robledo Puche, la encañonase con su pistola. Le repite una y otra vez que no le pasará nada, pero está mintiendo. Cuando llega a la parte trasera del vehículo, es violada por Ibáñez mientras Robledo espera en el asiento del copiloto. Ibáñez se va poniendo nervioso y acaba expulsando a su compañero del coche. Este espera afuera y cuando Virginia es liberada y sale corriendo para alejarse de allí, es entonces cuando Robledo Puche saca su pistola y dispara hasta cinco veces. Es la primera vez que se ensaña de esa forma con una de sus víctimas. Después de Virginia Rodríguez, apenas días después, se vía el turno de Ana María Dinarco, la siguiente víctima. Como decíamos, tenía 23 años y aspiraba a ganarse la vida como modelo. Hablo de la chica. Esta vez es Ibáñez quien obliga a la joven a subir al coche. Una vez dentro, intenta violarla ante la presencia de Robledo Puche, pero se queda solo en un intento. ¿Qué es lo que pasó? Pues se queda en un intento porque la joven Ana María consigue zafarse del manoseo de Ibáñez y finalmente no es forzada sexualmente. En el trayecto de vuelta le dicen que la van a liberar y que no le harán daño si no cuenta nada de lo ocurrido. La joven, presa del miedo, jura que será así. Llega realmente a creer en sus secuestradores. Lo cierto es que cuando la dejan bajar del coche, cuando la joven Ana María se aleja con paso dubitativo y en estado de shock, Robledo Puche, haciendo gala una vez más de su sangre fría y su falta de empatía, apunta a la joven por la espalda, fija la vista y sin más dispara. Y vuelve a ensañarse de manera deliberada y innecesaria y le dispara siete veces más. Hay mucho escrito sobre el ángel negro y es cierto que en ocasiones incluso hay varias versiones de un mismo caso. En el de esta chica, Ana María Dinarco, hay quien dice que el último disparo que recibe la joven va directamente a la mano, destrozándola por completo. Siete tiros, siete balazos. José Manuel, esta actitud de Robledo Puche, que no tiene bastante con matar a las chicas, sino que además las acribilla a balazos, no la comprendía ni su propio compinche ni su amigo Ibáñez. Efectivamente, su compañero de fechorías no entendía lo que le estaba pasando a Robledo Puche. No es que fueran amigos, pero sí podían presumir de conocerse bien el uno al otro. En todo caso, la relación entre ambos se empezó a cambiar en aquel momento. Nos situamos en el 5 de agosto de 1971. Mientras en España disfrutamos de temperaturas calurosas, tiempo de playa, de piscina y de campo. Sobre Argentina se cierne el invierno. Una época gris y triste. Nadie sabe si Robledo llegó a sentir tristeza alguna vez por lo que iba a ocurrir ese día. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió? Pues el ángel de la muerte y su secuaz con pinche Ibáñez sufren un grave accidente de tráfico. Robledo Puche sale ileso, pero Ibáñez pierde la vida. Aunque no hay pruebas que lo certifiquen, a todos los efectos, la muerte de Ibáñez se le atribuiría a Robledo. Además, luego hablaremos con alguien muy documentado en la vida de nuestro personaje de esta noche. Bueno, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Se queda sin con pinche, por tanto, hay que pensar que hay alguien que pasa a ocupar el lugar de Ibáñez. Pues sí, y otro personaje, además de calaña parecida. Su nombre es Héctor Somoza. Apenas roza la mayoría de edad y ya habían coincidido en alguna ocasión en los bares. No es hasta noviembre de ese año de 1971, cuando se inician juntos en un nuevo crimen. Se desplazan a otra localidad argentina, Buloñe, y llegan hasta un supermercado. Allí, el ya experimentado Robledo se encargó de hacer un butrón. Haciendo un agujero en el techo, consiguieron acceder al interior del local. Como siempre, van buscando dinero para gastar en sus caprichos, pero esta vez no sería tan fácil. No encuentran el dinero. Empiezan a abrir todas las puertas que encuentran en el supermercado, hasta que, por sorpresa, descubren en una de las habitaciones del local a Raúl del Bene, el guardia de seguridad que dormía placidamente. Pues sin mediar ningún tipo de palabra, en cuanto el vigilante se incorpora, tras escuchar el ruido de la puerta, Robledo le apunta y de un único disparo lo mata. Bueno, a partir de ese momento, el protagonista de nuestro expediente de esta noche, entra en una espiral de muertes, de crímenes continuados junto a su nuevo compañero. El siguiente sería solo dos días después del asalto en el supermercado, cuando matan a otro guardia de seguridad. Allí en Argentina se conocen como Serenos, y el cadáver corresponde a Juan Carlos Rosas. Él estaba encargado de custodiar un concesionario de coches. Vamos a escuchar cómo desde el lugar de los hechos, narraban lo ocurrido en el noticiario argentino de la época. Ingresar al establecimiento Páquet Automotores, agencia ubicada en Libertador 1750. Esta agencia fue asaltada por Robledo y su secuaz y víctima Somoza el 17 de noviembre de 1971. Robaron 800.000 pesos viejos un auto y asesinaron alevosamente al sereno del local, Juan Carlos Rosas. Luego de permanecer más de media hora en el interior del establecimiento, observamos que se retira el doctor Víctor Sazón, juez que interviene en la causa. Es acompañado no solamente con funcionarios judiciales, sino también policiales. Doctor, ¿alguna declaración que hacer ahora? Por favor, estamos trabajando. Estamos trabajando, nos dice el juez, y evita decir cualquier tipo de declaración. Mientras tanto, prosigue la reconstrucción de este asesinato. El juez, acompañado por policías y funcionarios oficiales, penetra una obra lindera con la agencia de automotores, por donde se entiende que penetró el criminal acompañado por sus compinches. Y una semana más tarde, un nuevo asesinato. Un nuevo asesinato, efectivamente. Apenas una semana después, acuden a otro concesionario, un lugar que Roledo Pus ya había visitado para hacerse con un coche anteriormente. Esa visita le permite conocer dónde estaba la caja de seguridad y empieza a planificar el asalto al local. En ese asalto se encuentran con, bienvenido Serapio Ferrini, el vigilante. En esa ocasión es Somoza quien primero golpea al pobre hombre con su arma y lo arrastra hasta el lugar del cual él mismo no saldrá con vida, una sala en la que Roledo Pus lo termina ejecutando con dos tiros. Bueno, vamos a seguir avanzando en el tiempo. En el interior de este establecimiento, ubicado en la calle El Mediante Brown, al 600, en la localidad del Tigre, y denominado Masello Romanos, se está efectuando en estos momentos, son las 12 y 30 del mediodía, la reconstrucción de uno de los hechos en los que intervino Carlos Eduardo Robledo Puch. En esa oportunidad, acompañado por un compinche llamado Somoza, asaltó este establecimiento dedicado al ramo de ferretería industrial. Año 1972. En la noche del 3 de febrero, Robledo Puch, con 20 años, entra en un comercio junto a su compinche Somoza. José Manuel, ¿qué es lo que ocurrió? En este caso, como hemos oído, se trata de una ferretería. Al igual que en ocasiones anteriores, quien está allí es el guardia de seguridad, el Sereno. Su nombre, Manuel Acevedo. Es un hombre que lleva toda su vida sacrificado por sacar a su familia adelante. Tiene esposa, tiene tres hijas, y está impaciente por jubilarse, pero no llegará a hacerlo. Nada más entrar en el local, Robledo le dispara dos veces. Una vez muerto, empiezan a trabajar la caja fuerte, en la que esperaban encontrar una gran recompensa. Durante el proceso, se ayudaron de un soplete, y como se suele decir, quien juega con fuego, se quema. Hay momento de ese asalto en el que Somoza, a modo de broma entendemos, abraza a Robledo Puch por la espalda. Pero parece que Robledo no llega a entender del todo la broma. A partir de este punto, Adolfo, hay dos versiones sobre lo que ocurrió esa noche del 3 de febrero de 1972. En algunos artículos de prensa, leemos que su primera reacción fue la de disparar a bocajarro a su compañero. Y una vez muerto, le quema la cara y las manos con el soplete para eliminar cualquier tipo de pista. Y la segunda versión de lo sucedido, que es todavía más sádica, se dice que Robledo Puch atacó primero con el soplete a su compañero, quemándole tanto el rostro como las manos, y que después le disparó. Sea cual sea el orden, lo cierto es que Robledo Puch lo que intentaba era desfigurar a Somoza para dificultar su identificación. Pero cometió un grave error. Somoza llevaba en uno de sus bolsillos la cédula de Robledo Puch. En Argentina, la cédula de identidad es lo que para nosotros es el DNI. Y esta fue la clave para que la policía argentina consiguiera detenerlo al día siguiente. El 4 de febrero de 1972, se le detenía y se le acusaba del asesinato de su compinche. Termina así su corta pero intensa carrera delictiva y criminal. Entre el 15 de marzo del 71 y el 4 de febrero del 72, en apenas 11 meses, Robledo Puch ha matado a 11 personas. A estos delitos de sangre, se le suma una condena por robos, abusos, violaciones. El historial del ángel de la muerte es espeluznante. Más de una treintena de delitos graves en menos de un año. Sin embargo, Robledo Puch fue detenido acusado de solo dos asesinatos. El de uno de los vigilantes y el de su compinche Héctor Somoza. ¿Qué pasó entonces, José Manuel? El día que lo detuvieron, como bien dices, Robledo Puch estaba acusado de los dos últimos delitos de sangre porque eran los únicos en los que se había identificado a la mano ejecutora. Poco después, acabaría confesando un total de 11 asesinatos, es decir, todos los que hemos comentado, a excepción de la muerte de su primer compañero de andanzas, Ibáñez, que nunca lo ha reconocido. Posteriormente, rectificó su declaración y negó haber cometido aquellos asesinatos. Dijo que había sido confesado bajo tortura. El autor del libro, El Ángel Negro, el periodista Rodolfo Palacios, cuenta cómo estuvo encerrado en un cuarto a oscuras, desnudo, con los brazos en cruz, e incluso que se tardó cinco días en informar a la prensa de su arresto. Escuchamos al comisario inspector de la brigada de los Martínez. Sí, los primeros que se acercan a él son el inspector Gómez, su oficial miliviente, su oficial Gamarra y el agente Freiría Carrera. ¿Qué se dice textualmente? Cuando se identifican como policías, porque vestíamos de civil, somos personal de investigaciones y vestimos de civil, Robledo Puch respondió únicamente, sí, soy Robledo Puch. Se entregó sin resistencia, no estaba armado, no estaba armado, no tuvo ninguna resistencia, no llevaba dinero, no llevaba ningún efecto de valor, nada. Yo le pregunté si había cometido algún hecho delictuoso para poder subsistir, me dijo que nada, lo único que había pedido dinero para poder viajar es de la plata hasta acá, para parar el pasaje. ¿Se había establecido previamente alguna comunicación entre él y la madre o la familia? Le pregunté que había entrado a ser al bar y me dijo que había entrado a hablar por teléfono con la mamá. Como ya hemos dicho, el ángel de la muerte fue detenido en 1972. Con algún intento de fuga de por medio, esperó durante ocho años a que se celebrase su juicio. Un juicio en el que fue condenado a cadena perpetua. José Manuel, imagino que el juicio tendría una enorme repercusión mediática, tanto en la prensa bonaerense como en la totalidad del país, en Argentina. La tuvo, la verdad es que aunque al final solo hayan quedado esos apodos de el ángel negro, el ángel de la muerte, lo cierto es que la prensa se ensañó cruelmente una vez que se supo que él había perpetrado todos esos crímenes. Lo llamaron de todo, monstruo, bestezuela humana, sádico asesino, hiena perversa o niño muerte. Esos fueron algunos de los titulares con los que abrían los periódicos de la época. Como bien apuntabas, en el año 1980, la sala primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro en Buenos Aires acoge el juicio oral contra Carlos Eduardo Robledo Puch, a quien se acusa de más de una treintena de delitos entre homicidios, robos y violaciones. Finalmente es condenado a cadena perpetua por 11 homicidios, 17 robos y 2 abusos sexuales. Cuando el presidente del tribunal leyó la sentencia, el joven miró al tribunal y dijo con total frialdad, algún día voy a salir y los voy a matar a todos. A día de hoy Robledo Puch tiene 63 años. Lleva 43 presos en Sierra Chica, en Buenos Aires. Es decir, solo ha vivido en libertad hasta los 20 años. Imagino que Robledo Puch habrá intentado salir de la cárcel por causas legales, ¿no? Sí, varias veces. De hecho, solamente en los últimos 5 años ha pedido hasta en 6 ocasiones salir de la cárcel, pero por razones como esa amenaza que decías que hizo a los jueces, ese algún día voy a salir y los voy a matar a todos, pues además a eso se suman los distintos informes que determinan que este sujeto carece de cualquier tipo de mentalidad reflexiva y que además no reconoce ninguno de los asesinatos que cometió, es por lo que la justicia argentina no le permite salir. De hecho, en alguna entrevista ha culpado siempre a sus cómplices. Él solamente asume los robos. En la actualidad, la vida de Robledo Puch se reduce a escuchar la radio, a mirar un pequeño televisor en blanco y negro y a escribir. Le gusta escribir algo parecido a un diario y también unos discursos peronistas porque se ha declarado un fanático de Juan Domingo Perón, el que fuera presidente de Argentina. Algunos de los datos que hemos oído esta noche sobre Robledo Puch, el ángel negro, aparecen reflejados en un libro titulado El ángel negro. Su autor es un periodista argentino que llegó a mantener una estrecha relación con Robledo Puch. Desde Argentina nos atiende el autor del libro, Rodolfo Palacios. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tipo de hombre te encuentras? Con los encuentros con él me encontré con un hombre que estaba perturbado que por momentos se evadía de la realidad y hablaba como si estuviese en 1972, que es el año en que él mata a esas 11 personas. Pero por momentos es como que recuperaba la cordura y hablaba con lucidez. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba qué pensaba hacer si algún día recuperaba la libertad y él decía que iba a suceder a Perón, una locura. En su momento, cuando él fue detenido, Perón estaba justamente exilado en Puerta de Hierro, ahí en España, y bueno, es como que su mente por momentos queda detenido en aquel entonces. Y es alguien que prácticamente se olvidó lo que es vivir fuera de una cárcel, que lleva 44 años preso. Y después por momentos escribí largos monólogos, me encontré prácticamente con un hombre que era una cáscara de lo que supo ser, que perdió toda su vida en una de las cárceles más peligrosas de la Argentina. Robledo, perdón Rodolfo, ¿Robledo se ha mostrado alguna vez arrepentido de lo que hizo, de lo que ha hecho? No. No, de hecho, solo confesó en 1972, y él dice que confesó porque fue torturado. De hecho, la policía que él lo torturó es la que después comienza a torturar en 1976 durante la dictadura militar, y jamás se arrepintió, porque de hecho no asume haber cometido los asesinatos, sí los atracos, pero los asesinatos no, y él culpa a sus dos amigos y cómplices, que son, primero fue Ibañez y después Somoza. A uno lo mata con el soplete el último, y Ibañez hubo un accidente de tránsito, pero se cree que lo mató también. ¿Tú crees que Robledo Puig morirá en la cárcel? Yo creo que sí, creo que también es lo que él espera. Él me decía siempre que su final iba a ser ahí en la cárcel. Y además ya está naturalizado. Ha ocurrido otro caso del loco El Martillo que estuvo 43 años preso, y cuando lo liberaron quería volver a la cárcel porque era su vida, no sabía vivir fuera de ella. Y probablemente que Robledo ocurra eso, si se le libertando no sabría qué hacer, el mundo es otro, y él se quedó detenido. Es como si él, también lo dice Osvaldo Soriano, un escritor que en su momento publicó una crónica sobre el caso, que dice que Robledo al matar al primer hombre se mató a sí mismo, y generó una tragedia que terminó por devorarlo. Rodolfo Palacios, autor del libro El Ángel Negro, gracias por atenderme y buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Su madre murió en un manicomio, y su padre falleció hace varios años. Se dice que sus familiares se sienten tan avergonzados que han decidido eliminar el apellido Puch, siendo conocidos solo como los Robledo. Y lo han hecho sin avisar. Probablemente mientras Robledo Puch dormía en una cárcel de Buenos Aires. A fin de cuentas, han actuado como él. Como él actuó con las once personas que mató a disparos sin avisar. Esta es la historia de Carlos Eduardo Robledo Puch. Un joven asesino con rostro de ángel. Eso sí, un ángel solo de rostro. Si quieres más José Manuel Frías, tómate nota, josemanuelfrias.com José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, un abrazo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado.